Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Les recuerdo las cuentas en Twitter, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba Fer Maldonado número 15. Y estas, estas son las breves en efecto. Al final no hubo sorpresa y la cadena restaurantera del Grupo Walmart cambiará de dueño por 1.200 millones de dólares. El nuevo propietario es Alsea, una cadena dedicada a la venta de comida rápida como pizzas y hamburguesas. Esta operación sumará a los nuevos dueños 362 restaurantes, de los cuales 263 son de la marca Bips, 90 de El Portón, 7 de Ragazzi y dos restaurantes conocidos como La Finca. La empresa holandesa Mars One está por darle la vuelta a los cuentos de ficción de Julio Verne. Después de su convocatoria en Internet para encontrar personas dispuestas para habitar Marte, ya suman 200.000 los que se dijeron listos para emprender el viaje al planeta rojo sin retorno. Todo el proyecto será grabado para producir un reality que después será vendido a la televisión en todo el mundo. Volkswagen le dice adiós a uno de los vehículos consentidos en la década de la generación de los 70s, la Kombi, que sirvió como emblema de la Honda Hippie. Por ello, la firma alemana fabricó las últimas 600 unidades en Brasil. Y aunque en Estados Unidos fue utilizado por quienes promovían haz el amor y no la guerra, en nuestro país y Perú tuvo fines utilitarios como el de transporte público. El precio del nuevo modelo iPhone de Apple no gustó en el mercado chino, el más grande en el mundo con 1.400 millones de habitantes. Según se supo en Pekín, estos nuevos dispositivos tendrán un costo superior al que aplicará en los Estados Unidos por 200 dólares y que alcanzará unos 730 dólares por dispositivo. En información de nuestro país, el paquete económico que propuso Enrique Peña Nieto al Poder Legislativo privilegia ramos que tienen que ver con el desarrollo social. Cedesol, por ejemplo, es de las secretarías que más verá crecer su presupuesto para 2014 al pasar de 91.158 millones de pesos a 115.178 millones. La Secretaría de Comunicaciones, que ejerció en 2013 89.500 millones de pesos, recibirá 114.700 millones de pesos. Reforma Agraria también recibirá un aumento importante al pasar de 20.500 a 26.300 millones de pesos. La Secretaría de Gobernación, la instancia que maneja los asuntos espinosos en este país, tendrá un incremento presupuestal hasta llegar a los 74.900 millones de pesos. Y la Oficina de la Presidencia, este es un comparativo, apenas recibirá unos 16 millones de pesos al pasar de 2.184 a 2.200. Esta es la materia de trabajo de los legisladores en estos días. Y en este mismo contexto, la promulgación de las reformas educativas esta semana se convirtió en el capítulo final de una historia plagada de crispación por las marchas y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación que protagonizó durante las últimas semanas. Durante la ceremonia oficial encabezada por el presidente Peña Nieto, no solo aseguró que las fuentes de trabajo de los trabajadores de la educación serán respetadas, sino algo más importante, la gratuidad de la educación. Las recientes reformas están plenamente inspiradas en la convicción de fortalecer la educación pública, laica y gratuita. Al dotar a la escuela de mayores capacidades de autonomía de gestión, la autoridad deberá proporcionarle recursos indispensables para la realización de sus funciones. En otras cosas, es seguro que esta noche mexicana hubo dos peleadores que tuvieron motivos de sobra para gritar ¡Viva México! Saúl El Canelo Álvarez y Floyd Mayweather, que pelearon la noche del sábado, protagonizaron la pelea con las ganancias más importantes de los últimos tiempos. Mire, si no. Por concepto de pago por evento, la cadena que vendió los derechos de transmisión de televisión obtuvo unos 170 millones de dólares. Saúl Canelo Álvarez tenía previsto obtener una ganancia de 22 millones de dólares, mientras que Mayweather, 25 millones. El boletaje se disparó hasta las nubes. Las entradas, que costaban 350 dólares, llegaron a costar hasta 1,600. Los de 2,000 se llegaron a cotizar hasta los 5,000 dólares. Y los de Ringside, nada más 30,000 dólares. Un poco más de 300,000 pesos por un asiento. Allá en Las Vegas trascendió que solo de la Ciudad de México volaron 27 aviones tipo charter, con pasajeros interesados en presenciar este encuentro pugilístico. ¡Viva México! Mi nombre es Fernando Maldonado y lo dejo con este material que ilustra por qué el boxeo, como industria, goza de cabal salud. Gracias y hasta la próxima. Me considero un cazador. Para eso me sacrifiqué, para eso luché tanto para estar aquí. I strive to be a perfectionist every day. I always find a way to win. I always find a way to win. The main event of the evening. Alvarez connects. Action on the inside. Ferocious power. Listen to this crowd. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Canelo dropping Trump with a straight right. And another right hand hurts Guerrero. That's brilliant. Tentatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Gracias.